Con el fin de mejorar la producción, las condiciones de cultivo y la exportación del llamado oro verde, integrantes de la Asociación de Productores de Aguacate Grupo Atlitscayot celebrará la quinta feria del aguacate en el Centro de Convenciones de Atlitsco los días 14 y 15 de febrero. Diversos productores exhibirán los diferentes tipos de aguacate, entre los que destacan el haz, cultivados en huertos y tierras atlitsquenses, a manera de fomentar el consumo local. Atlitsco se ha logrado posicionar como uno de los más grandes productores de aguacate en el estado, otorgándole a Puebla la posición número 9 dentro del ranking nacional, el cual es liderado por el estado de Michoacán. En este pueblo mágico se utilizan cerca de 600 hectáreas para la cosecha de este fruto, ubicadas en comunidades con un alto margen de marginación. Es por ello que a través de esta feria se busca la capacitación de productores y vendedores dedicados al negocio, con el fin de brindarles las herramientas necesarias para cumplir con los mejores estándares de calidad y sobresalir en el mercado del aguacate. El programa de actividades incluye la participación de expertos en el ramo, investigadores académicos, productores, técnicos agropecuarios y representantes comerciales, quienes brindarán charlas completamente gratuitas de 8 a 5 y media de la tarde. Los temas van desde el control biológico de plagas y enfermedades, valor nutricional del aguacate, hasta los retos para la exportación del aguacate en Europa y otros mercados extranjeros.